Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un cómic, en este caso es el número uno de This World Night's Rest de Jeff Nicholson de Norma Editorial que trae dos historias distintas y bueno lo cogí porque lo que es la temática me parecía muy interesante pero luego el resultado que es que la historia en sí no me ha gustado nada con lo cual creo que hay por lo menos una segunda parte y no creo que la compre el dibujo en sí está muy bien podéis verlo está muy detallado pero realmente la historia no me ha dado más con lo cual no creo que la compre ya que es de tipo historias de Edgar Allan Poe que a mí no me gustan y con lo cual no lo recomiendo nada y hasta aquí la review de este libro como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí